La sencillez es o debe ser la marca del cristiano. La arrogancia va a hacer que se le cierren las puertas y usted va a volver a bajar de donde empezó. El hecho de que una persona viva sin cosas o que viva en pobreza no es garantía de que está viviendo con sencillez. Usted como padre tiene que fijarse qué legado está dejando. Estás ayudando a que tus hijos sirvan a Dios con sencillez, con humildad y sin esa vergüenza. Fíjate bien qué legado le dejas a tus hijos. Fe Fortaleza Esperanza Salvación Restauración Bendición Amor Milagros La salvación Le voy a invitar que vaya a su Biblia en Mateos 6.33 Si ya lo tiene, me confirma con un amén y por reverencia a la Palabra de Dios, se pone de pie. La Palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos Padre que estás en los cielos, hoy te damos gracias por este nuevo día. Gracias Espíritu. Habla a tu pueblo el día de hoy, protégenos de recibir palabras que no vayan de ti. Usa mi vida y no dejes que ninguna palabra que no venga de ti salga de mis labios. La semana pasada terminamos con las disciplinas internas. Este, si saben que son cuatro. ¿Cuáles son las disciplinas internas? ¿Estuvieron aquí hermanos? ¿Cuáles son las disciplinas internas? Una es el estudio, los demás, la meditación, el ayuno, nos falta una, la oración. Amén. Este domingo vamos a empezar con las disciplinas externas. Las disciplinas externas es lo que se manifiesta, depende cómo está nuestro interior. Por eso empezamos con las disciplinas internas. Si su interior de usted está bien, lo exterior lo va a demostrar. Las disciplinas externas son la sencillez, el retiro, la sumisión y el servicio. Pero el día de hoy nuestro tema es la sencillez. En Ecclesiastes 7.29 dice, Dios hizo sencillo al hombre, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿La sencillez es o debe ser la marca del cristiano? Ser sencillo es no fingir. ¿Para usted qué es la sencillez o qué entiende con la palabra sencillez? Sencillez. Humildad. Humildad. ¿Alguien más qué entiende con la palabra sencillez? ¿Están aquí hermanos? Ser respetuoso. ¿Ser respetuoso? ¿Contentoso? ¿Contentoso? ¿No es ostentoso? Ser servidor. ¿Ser servidor? La sencillez es paciencia, humildad, integridad, sinceridad, generosidad y amabilidad y muchas otras cosas más. El significado de una persona sencilla es que da a los demás un trato de igualdad, aunque sea superior a ellos por cultura, clase social o en algún otro sentido. Por tanto, podemos decir que una persona sencilla respeta a los demás por encima de todo. No se siente superior en ningún aspecto. Respecto al resto, no menosprecia a los demás. No tiene afán por destacar ni por presumir y no necesita sentirse admirado. Como dijo un escritor, Sig Slar, la humildad abrirá más puertas de las que jamás abrirá la arrogancia. Usted ahorita puede tener de todo, pero siempre mantenga la humildad. La humildad le va a permitir crecer y abrir puertas que usted nunca hubiera imaginado que abriría. Pero si usted va a tener un poquito de poder, sea su trabajo, sea un poco de dinero y se vuelve arrogante, la arrogancia va a hacer que se le cierren las puertas y usted va a volver a bajar de donde empezó. Y si usted se mantuvo humilde y por algún caso usted cae, a todos los que usted le brindó un favor, ellos mismos lo van a ayudar a que se levante al nivel a donde usted estaba. Por medio de la sencillez, nosotros vivimos con los demás con integridad. La sencillez es libertad, la doblez es esclavitud. Si no entienden por la doblez, significa la doble cara es esclavitud. Si nosotros somos sencillos por naturaleza o nosotros ya estamos disciplinados a ser sencillos, eso no es nada difícil para nosotros. Pero el que pretende ser sencillo en una parte y luego en otro lado muestra su otra cara, es esclavo de sí mismo. La arrogancia en ser doble cara le trae una gran carga. Porque si usted está fingiendo con este grupo de personas ser una persona, muestra una cara y con este muestra otra, al estar con este siempre tiene que estar cuidando sus palabras para que no mostrar lo que es en el otro grupo. Y luego en una de tantas, usted va a sacar lo que siempre ha estado haciendo allá y va a quedar en vergüenza, tenga mucho cuidado. ¡Gracias, Dios! La sencillez nos trae gozo y equilibrio. La doblez nos trae afán y temor, lo que le decía. Usted siempre va a andar con temor, con miedo, a que lo descubran, a que le descubran la otra cara. La disciplina cristiana de la sencillez es una realidad interna que da como resultado un estilo de vida externo. Tanto los aspectos internos como los externos de la sencillez son esenciales. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos que podemos poseer la realidad interna sin que ella tenga un profundo aspecto en nuestra manera de vivir. El hecho de intentar arreglar nuestro estilo externo de sencillez de vida sin la realidad interna conduce a un mortalegalismo. En Primera de Pedro 3.3.4 Si usted lo tiene, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Vuestro atavio no sea el externo de seis peinados, es que estando ostentados de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Cuando nosotros tenemos sencillez, dejamos de manifestar extravagancia. No porque no podamos darnos el lujo de tener las cosas, sino porque estamos basados en un principio y nuestros bienes llegan a estar disponibles para los demás. Hace un tiempo atrás, cuando apenas venimos aquí, nosotros no somos de comprar esas ropas caras, ni nada. Lo único, vamos a las tiendas que se consigue buena ropa, pero mi hermano, él era uno de los que, si no eran zapatos de 200 para arriba, él no se los ponía. Y él siempre estaba acostumbrado que quería tener lo mejor para manifestar en la escuela de que él tenía. y incluso a nosotras nos decía, ¿qué son esos zapatos que llevas? Mira los míos. Él estaba pequeño, no crean que como está ahorita. Y entonces él empezó a trabajar y luego cuando, a conforme fue creciendo y los consejos de nuestros padres, él fue entendiendo que lo que vale no es todo lo que tienes, lo que tienes externamente, sino lo que tienes dentro. Lo que más tiene valor en una persona es lo que está en su corazón. Oye Dios. Si usted está buscando pareja, un ejemplo, y usted se fija en lo que esa persona tiene, por fuera tiene un buen carro, tiene buena ropa, usted lo mira bien vestido o bien vestida, y si usted por eso se está dejando guiar, está muy equivocado, amado hermano. Porque usted lo que tiene que examinar es el corazón de esa persona. Usted puede pensar que porque le da un montón de rosas, chocolates, le da de todo, usted cree que la ama. Lo mismo que le da a usted le puede estar dando a otro montón de personas. ¡Aleluya! En Salmo 138.6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos. ¡Aleluya! ¿A quién atiende Jehová? ¡Humilde! ¡Gloria a Dios! ¿Y al altivo qué? Lo ve de lejos. Lo ve de lejos. Tenemos que entender claramente que el deseo apasionado de acumular riquezas en nuestra sociedad contemporánea es psicótico porque ha perdido por completo su contacto con la realidad. Anhelamos las cosas que no necesitamos ni disfrutamos. Compramos cosas que no queremos para impresionar a las personas que no nos gustan. Nos sentimos avergonzados de usar ropa desgastada o autos viejos. Usted que porque ya usa un vestido unas dos veces que ya se quiere ir a comprar otro porque para el otro culto tiene que estrenar. No es así, hermano. Si nosotros venimos a la iglesia no es para venir a mostrar los nuevos zapatos que nos compramos, el nuevo vestido que nos compramos o el nuevo peinado que nos hicimos. No, amado hermano. Si usted viene aquí es a adorar a Dios. Usted viene aquí con esa sencillez, con la sencillez que usted muestra allá afuera, con esa misma sencillez se presenta delante de Dios. ¡Gloria a Dios! Si a usted le regalan algo, aprécielo. Hay personas que suelen rechazar algo que un hermanito o una persona le está regalando. Amado hermano, si alguien le está dando algo es con todo el corazón. Y nosotros como cristianos nunca vamos a regalar algo que no sirve, que está en mal estado. Nosotros si tenemos ese espíritu de sencillez, de humildad, nosotros si vamos a dar algo que sea lo mejor y si usted va a dar algo que ya no sirve o porque ya no lo quiere, mejor, tírenlo a la basura. No lo esté regalando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los medios de comunicación nos han convencido de que no estar a tono con la moda es no estar a tono con la realidad. La disciplina espiritual de la sencillez no es un sueño perdido, sino una visión recurrente a través de la historia. En primera de Timoteo 6.9 El que lo encuentre me hace favor de leerlo, por favor. Primera de Timoteo 6.9 El punto central de la disciplina de la sencillez consiste en buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de su reino y luego todo vendrá en su debido orden. Hebreos 13.15 Hermano Edgar me hace favor de leerlo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza de este círculo del alma en que confiesa en su nombre. Amén. La realidad interna de la sencillez se envuelve una vida de regocijada despreocupación por las posesiones. El hecho de que una persona viva sin cosas o que viva en pobreza no es garantía de que está viviendo con sencillez. Para usted puede parecer mentira pero las personas más humildes y más sencillas son esos grandes empresarios con más dinero. Usted dirá ¿por qué? Porque ellos para llegar a esa posición que están hoy en día tuvieron que reconocer de que estaban equivocados tuvieron que aceptar consejos de muchas personas para mejorar sus productos y si se equivocaban una vez preguntaban y ellos siempre han estado aprendiendo de sus errores y aceptando consejos e ideas de otras personas para poder crecer y eso son las cualidades de una persona sencilla. Aprender y siempre estar dispuestos a aprender de las demás personas y aceptar los consejos de los demás. Pablo nos enseñó que el amor al dinero es la raíz de todos los males y a menudo los que tienen menos dinero son los que más lo aman. Por otro lado la riqueza no da libertad de los afanes. La libertad de los afanes se caracteriza por tres actitudes internas. Si lo que tenemos lo recibimos como un don y si lo que tenemos ha de ser cuidado por Dios y está a disposición de los demás entonces tendremos libertad de los afanes. El hecho de saber que lo que recibimos viene de Dios es una actitud de sencillez. Nosotros trabajamos pero sabemos que no es nuestro trabajo lo que nos da lo que tenemos. Vivimos por gracia aunque no se trase del pan de cada día. Dependemos de Dios para los más sencillos elementos de la vida el aire el agua y el sol. Lo que tenemos no es un resultado de nuestra labor sino del bondadoso cuidado de Dios. Saber que el cuidado de lo que tenemos es asunto de Dios y no nuestro es la segunda actitud interna de la sencillez. Dios puede proteger lo que poseemos. una segunda actitud de sencillez es que nosotros tenemos que confiar de que Dios va a proteger todo lo que tenemos. Nosotros tenemos que tener la confianza y la certeza de que Dios va a proteger todo lo que tenemos nuestra familia nuestros bienes etc. El hecho de que nuestros bienes estén a disposición de los demás es la tercera actitud interna de la sencillez. Pero a veces la razón por la cual nos parecen difíciles estas palabras es el temor al futuro. nos aferramos a nuestras posesiones en vez de compartirlas. En Isaías 57.15 El que lo encuentra lo puede leer. Isaías 57.15 Porque así dijo el alto y el sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo Dios habito en la pura y en la santidad y con él quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para dignificar el corazón de los quebrantado. Ser sencillo es quebrantarse delante del grande y decirle sin ti yo nada puedo hacer. Yo soy inservible si tú no estás a mi lado. Yo no valgo nada si tú no estás conmigo. Ser sencillo es reconocer que tu vida no vale nada y no puedes hacer nada si Dios no está contigo. Éxodo 33 15 Moisés antes de tomar un viaje le dice a Dios si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí. En cierta ocasión tres jóvenes se perdieron en la montaña que estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta en un árbol. El problema era que solo era una fruta y no parecía ser suficiente para alimentarse los tres. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios al oír la oración de ellos les respondió y les dijo que iba a escuchar una súplica de cada uno para ver qué es lo que ellos querían para solucionar el problema. El primero le dijo haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría pues no debía esperar que la solución a los demás problemas apareciera mágicamente. Entonces dijo el segundo haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Dios le dijo no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada pues el hombre no se conforma y siempre quiere más sin hacer ningún esfuerzo. El tercer joven dijo mi señor quita nuestro orgullo y haznos pequeños para que esta fruta alcance para todos el señor respondió has pedido bien pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí verá la prosperidad. Muchas veces esperamos que Dios solucione inmediatamente nuestros problemas sin esforzarnos y sin cambiar nada de nuestras vidas. además solemos ser egoístas y siempre le pedimos a Dios en nuestras oraciones Señor quita el hambre del mundo ayuda a los niños huérfanos a las mujeres viudas dales alimento que no les falte el pan de cada día pero cuántas veces han orado Señor dame esa generosidad dame esa humildad para yo poder compartir lo que tengo lo mucho o lo poco que yo tenga y poder compartirlo con los demás ¿cuántos han orado así? me imagino que nadie todos nosotros oramos para que Dios mágicamente les mande comida del cielo no debe de ser así nosotros debemos pedir que nuestro corazón sea cambiado y se ponga esa generosidad esa humildad para que lo mucho o lo poco que nosotros tengamos lo podamos compartir con nosotros aleluya el sábado ayer ustedes ya sabían que estamos trabajando con el ministerio manos de amor y misericordia y se quedó que para el día de ayer ya no se iban a hacer despensas y repartirlas pues ya que nadie quiere ni siquiera colaborar con agarrar una bolsita e irla a repartir no es algo difícil el viernes después del servicio nosotros llegamos a la casa y empezamos a cocinar nos dormimos a las 3 de la mañana y a las 5 nos levantamos para poner todos los platos a las 6 y media estábamos saliendo ya de la casa para ir a repartir los alimentos los que se estuvieron desvelando ahí conmigo con nuestra hermana linda hermana Sheinita ahí estuvieron ahí una estaba haciendo las tortillas la otra estaba calentando la comida y en fin que nos dormimos tarde ese día y cuando ya íbamos a ir a repartir llegamos al lugar como a las 7 el lugar de la Jackson ahí hay un montón de trabajadores que están buscando trabajo porque no tienen ellos están ahí con hambre y en la casa sus familias me imagino que también con hambre fuimos y nosotros pensamos que tal vez no íbamos a encontrar mucha gente solo parqueamos el carro se hizo una oración iba nuestra hermana Lorena nuestro hermano Javier y nuestro hermano Andy y hermano Francisco fuimos para repartir la comida iba mi papi Shenita Jessica y solo abrieron la cajuela atrás donde iban todos los platos acomodados y empezó a llegar la gente todos con una una expresión en sus caras de agradecimiento como diciendo que ellos esperaban estaban esperando lo que nosotros llevábamos yo iba tan cansada de que porque no habíamos podido dormir pero en ese momento dije valió la pena el desvelo valió la pena todo el trabajo todo lo que estamos haciendo para poder venir a repartir estos alimentos aquí esas personas estaban agradecidas Shenita se puso a llorar y decía wow nunca voy a olvidar esto nunca voy a olvidar esta experiencia que tuve que yo pensé que nomás estaba trabajando que nomás le desvelé y al ver todas esas personas que fueron a recibir y todos decían muchas gracias Dios los bendiga de verdad Dios los mandó todos solo recibían su plato de comida y ahí en las banquetas ahí se iban a comer ellos estaban esperando esos alimentos y yo miraba el cuerpo de los hermanos que fueron con nosotros y reflejaban una alegría el amor de Dios en ellos y yo sé que todos los demás allá podían ver y sentir eso que nosotros no estábamos haciendo eso por arrogancia o por querer demostrar que somos mejor que otros nosotros nosotros solo queremos colaborar con el prójimo yo sé que la experiencia de cada uno es diferente pero yo vi la felicidad en cada uno de los rostros de las personas que recibieron sus alimentos déjenme decirle que para este sábado también vamos a hacer lo mismo se supone que se abre cada mes el alcohol para hacerlo una vez al mes pero no es suficiente amados hermanos hacerlo una vez por mes no es suficiente para muchos es bien fácil venir y dejar su dólar o venir si uno les dice traigan dinero muchos van y hasta tiran el billete de la cien ahí pero cuánto se ofrece para ir y cocinar decir hermana cuando se va a hacer yo voy a ir a cocinar yo voy a ir a ayudar a repartir nadie se ofrece hermanos hermanos y tienen el tiempo por eso tenemos que pedir no solo orar por los necesitados para que los que no tienen trabajo consigan si usted tiene un buen trabajo y usted sabe que que ahí están necesitando trabajadores y usted luego escucha de que alguien no tiene ofrezca el trabajo dígale hermano allá donde yo estoy pagan bien vamos para allá pero no hay personas que tienen un buen trabajo y nunca dicen nada no hay que decir nada porque luego se va a amontonar la gente aquí eso es ser egoísta amados hermanos amén aleluya y venir a dejar el dinero solo ahí eso tampoco es sencillez porque muchos dan de lo que les abunda pero sería mejor si usted toma su tiempo aparta un tiempo para ir con nosotros y ver que si hay necesidad y que no basta con solo que usted venga a tirar un dólar ahí todos podemos hacerlo pero necesitamos pedirle ese deseo y ese corazón a Dios recuerde que la humildad es la clave para cualquier cosa en la vida si nosotros nos mantenemos humildes no hay nada que Dios no pueda hacer con nosotros y para nosotros el nuevo testamento declara que el que confía en Dios no será avergonzado en Romanos 9.33 pero en este planeta caído aparentemente algo de vergüenza tiene su propósito a veces la vergüenza tiene un propósito en los planes redentores de Dios Dios usa la vergüenza para que nos acerquemos a Él y le podamos servir sin vergüenza tener sencillez es aprender a reírte de sí mismo y a no tomarte tanto en serio primeramente porque uno no puede burlarse de quien ya se burló de sí mismo en como hace ya un año creo donde yo estaba trabajando una de mis supervisoras ella siempre nunca se le miraba amargada a esa mujer nunca ella siempre andaba riéndose y ella se llevaba bien con todos y todos en la compañía la querían ella a veces se caía o le salía algo mal no esperaba que alguien se burlara de ella la que se burlaba de ella era ella misma y siempre decía yo no necesito ayuda para hacerme bullying ella era la primera que se empezaba a reír de ella entonces nadie más se fijaba en los errores que ella cometía pero y luego a mí me empezaron a poner para empezar a ser operadora en las máquinas y había otra supervisora aparte de ella y esa otra siempre decía Brenda ha estado haciendo esto mal y siempre se lo decía la mayoría de los que estaban en la compañía y decía yo desde que entré nunca he hecho nada mal y por eso estoy en este puesto y luego me lo llegaban a decir y yo le decía no pues está bien pues todos cometemos errores y luego ella luego en otra ocasión el líquido de ahí de la compañía se le empezó a regar ella sin darse cuenta hizo un gran desastre y todos los demás compañeros le empezaron a decir ¿qué decías? no que nunca cometías errores y se empezaron a burlar de ella y ella por tomarse su papel tan en serio por ser tan arrogante usted qué cree nomás agachamos la cara y se sentía más humillada ella misma y tiempo después no pasó mucho una semana después la quitaron de puesto la supervisora y volvió a ser una trabajadora más como todos los que estábamos ahí ¿por qué? por no mantener esa humildad si de ella se hubiera mantenido con esa humildad y ayudar a los demás que según están cometiendo errores ella hasta hubiera subido de puesto pero Dios permite que la vergüenza llegue a tu vida para que te bajes de esa nube de donde tú crees que ya eres inalcanzable Dios permite la vergüenza para que vuelvas a ser humilde para que recuerdes de donde empezaste que no se sienten de las personas que se creen perfectas y no quieren que se les vean defectos pero el que se burla de sí mismo deja de tener gracia del burlarse de él hoy en día hay mucha gente muchas personas que no sienten sencillez y a toda costa quieren evitar la vergüenza y evitan ponerse en en algunas cosas que creen que pueden convertirse incómodas para ellos le pueden llegar a decir oiga hermanita usted va a cantar el día de hoy que dice yo no puedo o es capaz que dice ese día me voy a enfermar hermano porque está tratando de evitar que te quedara en vergüenza unos es por vergüenza otros es por arrogancia por orgullosos pero si usted no lo intenta como cree que va a superarse todos empezamos desde abajo los grandes cantantes hoy en día no empezaron así como están ahorita todos empezaron desde abajo si usted no practica como va a llegar a ser grande empiece a pasar amado hermano si cometió un error pues de esos errores se aprende y la siguiente vez se hace mejor pero no hoy en día desde antes tiempo atrás a veces me dejaban el privilegio de pasar por algo en México yo estaba más pequeña en México me dejaban el tiempo que yo tenía que pasar a cantar algunos foros o una lectura y yo decía pues tengo pena que sucedía mi mami o mi papi ellos cubrían mi tiempo ellos pasaban usted cree que eso estaba bien no amado hermano usted como padre tiene que fijarse que legado está dejando estás ayudando a que tus hijos sirvan a Dios con sencillez con humildad y sin esa vergüenza fíjate bien que legado le dejas a tus hijos porque si tú le adoras a Dios aquí vienes cantas adoras y tus hijos hayan parados atrás sin ellos sentir una gota de esa presencia que tú sientes amado hermano incita a tus hijos a servir a Dios que pierdan esa vergüenza ese miedo hay que aprender a servirle a Dios sin vergüenza sin miedo tú crees que ay que si paso ya me voy a equivocar tal hermano tal hermano me va a quedar mirando y pues me voy a sonrojar nadie se está fijando en ti amado hermano nadie viene a ver tus errores eso está en tu mente si tú crees que se están burlando de ti tú misma eres la que se está burlando de ti tú no te crees capaz de hacer algo es tiempo de cambiar esa mentalidad amado hermano yo siempre voy a preferir a que me odien por lo que soy a que me amen por algo que no soy si me van a odiar que porque aquí vengo a cometer un error que porque me salen gallos cuando canto está bien porque yo no lo hago para ustedes yo lo vengo a hacer para Dios y cada día con práctica todo me va a salir mejor porque los hago para Dios Aleluya el ser una persona sencilla amable con buenos principios tiene sus beneficios déjeme contarle algo en un trabajo un hombre llamado Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne un día estaba terminando su horario de trabajo y fue a uno de los cuartos del refrigerador ya ven que en las compañías de carne no son refris pequeños son bodegas y esas bodegas son los refris y en el momento que él entró se cerró la puerta y se bajó el seguro y él se quedó atrapado ahí adentro y dentro de ese refri y entonces él comenzó a gritar y a pedir ayuda pero nadie lo escuchaba porque ya la mayoría se había ido para su casa pero de repente ya al pasar como unas seis horas él ahí adentro ya al borde de la muerte escuchó que alguien abrió la puerta y era el guardia de seguridad y Juan ahí adentro le dice ¿por qué abriste la puerta? ¿por qué entraste a este lugar si eso no es parte de tu rutina de trabajo? y él le dijo lo que sucede es que todos los días todas las mañanas tú siempre me saludas con un buenos días y al irte me dice siempre hasta mañana el día de hoy yo recibí tu buenos días pero cuando todos empezaron a ir yo no escuché tu hasta mañana y supuse que algo te había pasado pues aquí en esta compañía hay un montón de trabajadores pero todos hacen como que yo no existo todos creen que lo que yo hago debe tiene que ser una responsabilidad o es un trabajo y no más nadie me saluda pero yo todos los días espero con ansias el buenos días y el hasta mañana que tú siempre me das y hoy que no escuché tu hasta mañana supuse que algo te había pasado y empecé a buscarte por todos lados y no te encontré y entonces el último lugar que me faltaba para revisar era el refri y abrí y aquí estabas dijo entonces la moraleja de esto es que todos somos importantes hasta el jefe hasta el que sirve el café hasta el que limpia los pisos todos somos iguales y para ser sencillo sabes lo que se necesita y es el deseo de aprender porque la vida es una escuela de unidad unos aprenden antes unos aprenden después y unos nunca aprenden porque la soberbia y la vanidad no tiene edad ni fecha de caucidad el que es verdaderamente inteligente suele ser humilde el ser humilde y sencillo no significa ser débil y el ser soberbio y arrogante no significa ser el más fuerte una de las características de una persona sencilla es que nunca presume él lucha por sus sueños pero nunca alardea de lo que tiene al contrario se alegra cuando al otro le está yendo bien nunca trata de brillar apagando la luz de otro el día de hoy el día de hoy le voy a decir diez manifestaciones externas que una persona sencilla debe tener o desarrollar si aún no las tiene número uno compre las cosas por la utilidad que representan y no por el nivel social que sugieren número dos rechace cualquier cosa que le produzca adicción nieguese a ser esclavo de cualquier cosa que no sea de Dios había un joven que para iniciar su día él siempre necesitaba leer el periódico el diario un día no encontró su periódico cuando salió afuera de la casa y él ya no sabía cómo comenzar su día empezó a buscarlo y no lo encontraba vio al patio de su vecino y ahí vio un periódico tirado y empezó a planear cómo entrar a ese jardín para robarlo de una adicción si usted se está siendo adicto a algo tenga mucho cuidado porque de la adicción que él tenía empezó a planear cómo robar cómo hacerle daño a su vecino y muchas otras cosas pueden pasar si las redes sociales ya son una adicción para ti elimina las de tu vida no estoy diciendo que para siempre déjalas un tiempo hasta que aprendas a asustarlas a como se deben desarrolla el hábito de regalar cosas si te parece que te estás apegando a alguna posesión piensa en dársela a alguien que lo necesite niégate a dejarte programar por los custodios de la fabricación de modernos artefactos hoy en día ya ve que los teléfonos cada día van que el 11 que el 12 el 13 el 14 y usted ahí va comprando detrás de uno otro detrás de uno otro ¿por qué? solo porque su trabajo tiene esa persona tiene ese teléfono y yo quiero tener el mejor y luego ese pasa de moda rápido y ahí va usted atrás de los artefactos que según están a la moda y eso lo único que está haciendo es que sus finanzas vayan para abajo aprende a disfrutar las cosas sin poseerlas número 5 número 6 desarrolla un aprecio más profundo hacia la creación número 7 con mucha precaución mira con mucha precaución todo lo que diga compre ahora y pague después tenga cuidado con esas ofertas hermanos hermanos hoy en día en cualquier tienda que usted va le dicen compre ahora y pague después o llévese hoy está dos por uno usted no hombre solo ve lleno de ofertas la tienda y empieza a llenar su carrito se lleva hasta lo que no necesita y al rato lo está tirando usted ¿y por qué lo compraste? es que estaba barato y al poco tiempo se da cuenta en otra tienda que eso estaba hasta en menos precio en otra tienda aprenda a hacer sus compras amados hermanos número 8 obedece las instrucciones de Jesús con respecto a un lenguaje sencillo y sincero en Mateo 5 37 nos dice que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no cuando le digan algo usted su lenguaje tiene que ser sí o no nunca diga tal vez ahí veré si tengo tiempo aprenda a ser sincero hablar con claridad si le dice hermano ¿va a poder hacer esto? sí y si no lo va a poder hacer diga no luego no diga que lo hizo porque no sabía tenga cuidado amado hermano gloria a Dios número 9 rechaza cualquier cosa que alimente la opresión hacia otros rechaza rechaza el bullying la discriminación el chisme y sobre todo rechaza cualquier cosa que pueda dañar la reputación de una persona si está en ti cuidar la reputación de tu prójimo hazlo eso demuestra sencillez en ti si alguien llega a hablarte más de de tu prójimo no te quedes escuchando ahí porque ahí lo único que estás haciendo es denigrando a esa persona y eso no muestra sencillez en ti gloria a Dios número 10 evita cualquier cosa que te distraiga de tu meta principal porque es fácil perder el enfoque en la búsqueda de lo legítimo incluso por cosas buenas trabajo posición nivel social la familia todos a veces todos te desenfocan del objeto principal y cuál es lo principal servir a Dios con integridad con sencillez con esa humildad que Dios nos dé el valor la sabiduría y la fuerza para tener siempre como primera prioridad en nuestra vida en buscar primeramente el reino de Dios al hacer eso siempre es vivir con sencillez porque si nosotros buscamos el reino de Dios lo demás siempre vendrá por añadidura sea quien seas o como seas tienes el mismo derecho que cualquiera nadie es mejor que nadie no importa cuantos instrumentos tú puedas tocar no importa cuán buen cantante tú eres no importa cuán buen predicador tú seas todos somos iguales nadie es mejor que nadie el día de hoy voy a invitarle que se ponga de pie vamos a cantar una alabanza le digo que se ponga de pie porque antes yo solo decía vamos a cantar los coros de adoración que es lo que yo hacía poderme de rodillas y agachar la cabeza según yo así iba a adorar mejor créame que ahí lo único que me llegaba era el sueño yo nunca podía adorar arrodillada tal vez si si se puede hacerlo de rodillas amados hermanos no le estoy diciendo que no pero levante sus manos cante si usted no canta la alabanza no repite lo que la alabanza le está diciendo cómo va a entrar el espíritu de Dios en usted cómo lo va a tocar el espíritu santo si crees que tu manera de estar adorando hoy en día no es la correcta cámbiala si crees que al estar arrodillado tú no sientes la presencia de Dios es porque estás adorando mal hoy le invito que cierre sus ojos levante sus manos y vamos a cantar una alabanza que para mí esa alabanza es la que me hace sentir sencilla delante de Dios porque delante de Dios nosotros también debemos de ser humildes hermanos aleluya gloria a Dios si decidieras quitarme toda incluso no malarme más si decidieras no perdonarme ni cuidarme si decidieras si decidieras no perdonarme hasta dejarte protegerme sería yo capaz de amarte más si no perdonarme si no perdonarme y darme un amor a la mía si te aferraras a tu grandeza Si no me dieras lo que te pido, pasarme en el olvido, sería un abrazo llamar a tu mamá. Desde ya quiero que el mundo sepa, que no te busco poca conveniencia, si estoy aquí no necesites, pues eres dueño de mi inconsistencia, de lo peor. Si no entiendo, pero yo te amo, no se trata de lo que me das, ni de lo que me das, ni de lo que me das. Gracias. Si no me dieras lo que te pido, pasarme en el olvido, sería un abrazo llamar a tu mamá. Desde ya quiero que el mundo sepa, que no te busco poca conveniencia, si estoy aquí no necesites, pues eres dueño de mi inconsistencia, de lo peor. Desde ya quiero que el mundo sepa, que no te busco poca conveniencia, de lo que me das, ni de lo que me das. Y yo te amo, ni de lo que me das, ni de lo que me das, ni de lo que me das, ni de lo que me das. Te amo porque eres mi Dios, tú me cambias para amarte, tú me amas tal cual estoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Enseñanos a amarte, tú me amas tal cual estoy. Gracias, Jesús. 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esta es la verdad que hay un sol! ¡No puedo! 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 ¡Gracias!